La persona que entra para realizarle la amputación de una pierna y los profesionales médicos le terminan amputando la otra pierna, la sana, a la que no le tenían que hacer nada. Esto sucedió en el sanatorio Berazategui en Buenos Aires, que obviamente quedó en el foco de la polémica, ¿no? Luego de que saliera a la luz esta información, que se trata de una mujer jubilada de 66 años, afiliada al PAMI que sufre de diabetes y debía someterse a una amputación debido a las consecuencias de su enfermedad. Anteriormente la mujer ya había sido sometida a una exculpación de una parte del pie de la misma pierna y en esta ocasión se debía amputar la pierna a la altura de la rodilla. Sin embargo, al despertar de la anestesia fue la propia paciente quien tomó conciencia de lo que le habían practicado los cirujanos. Le habían cortado la pierna sana. Luego de esto, al tener ya las dos piernas amputadas, fue la hija de la mujer quien decidió realizar la denuncia correspondiente por mala praxis y llevar la situación a la justicia. La causa cayó en la fiscalía de Berazategui.